Bueno, me oís, me veis y no pararme en cualquier momento, vale. Nada, yo os voy a presentar un trabajo que hicimos este verano, que tengo que decir que perdí todas las fotos, me cabré muchísimo porque teníamos unas fotos preciosas de todo lo que habíamos hecho, pero esto es la informática. Está muy bien, pero otras veces te fastidia. Os voy a introducir un poco por qué decidimos hacer el trabajo sobre esto, el objetivo final del trabajo en base de introducción, pero aquello no, ahora, material y métodos y luego resultados y la conclusión y qué queremos hacer en el futuro, porque esto fue un trabajo cortito, en mi opinión, de unos meses y queremos seguir, aunque la red, a lo mejor el dinero de la red no siga, pero por lo menos que sigamos las investigaciones, que no se quede solo ahí. Supongo que hay gente que está familiarizada con el tema, otra gente que no. Los fármacos son sustancias que usa todo el mundo, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, y los que más se usan de todos los fármacos son antimicrobianos y antiinflamatorios. Hay otro grupo, muchos grupos que se usan, que todos conoceréis de alguna o de alguna otra manera, pero estos son los que más se usan. Dentro del grupo de antimicrobianos hay la parte de medicina humana y la parte de medicina veterinaria. Esta hago un poco hincapié, porque la gente no se da cuenta que en medicina humana se usan mucho unos determinados antibióticos y en medicina veterinaria se usa otra. Y claro, yo trabajo en la facultad de veterinaria e investigo los fármacos en general, entonces tengo que tener en cuenta esa diferencia de que, pues si hago explotaciones ganaderas, a lo mejor voy a encontrar más antimicrobianos que se usan en medicina veterinaria que de los que se usan en humano. Una idea un poco del concepto que hay gente que todavía no entiende, que era lo que decía el doctor Lema antes, ¿no? ¿Cómo va a haber fármacos en el agua y por qué? ¿De dónde viene? Es que cuando consumimos un fármaco, dependiendo del fármaco, hay una cantidad que se excreta sin metabolizar. Esa cantidad varía. Si es diclorofenaco se excreta muy poco, solo un 1%, sigue siendo activo, o sea, eso va a la planta de tratamiento y sigue siendo activo. Y si es el trimetroprin, pues es un 60 o un 80%, o sea, se excreta bastante. Aparte hay metabolitos que también son activos, que van a la planta de tratamiento y que también son activos. Entonces vemos que una vez consumido el fármaco, nosotros o los animales, pues los excretamos una parte de él. Si somos nosotros, pues va a la planta de tratamiento y si son los animales, pues van a la fosa séptica, a la fosa de Purín, que después una práctica habitual, no legal, no sé, ahí dependiendo del país entramos en la legalidad de cada país, se usa en agricultura. Se usa en agricultura y después a través del ciclo del agua, que creo que hasta ahí llegamos todos, puede entrar en los acuíferos y entrar en el ciclo del agua, ¿no? Esa es la idea. O lo que mucha gente cree que no pasa. Perdonadme porque yo este botón... Ahora. Esto es un artículo que a mí me parece muy interesante y lo pongo muchas veces, porque es todos los medicamentos que se han detectado en aguas superficiales. Ya no en la planta de tratamiento, como decía el doctor antes, sino que están en el agua, ya en el medio ambiente están ahí. Hay un montón y se ve que los antibióticos y los antiinflamatorios son los más detectados porque se supone que son los que más se usan, ¿no? Pero es una idea de que eso está ahí y está a nivel mundial. Hay estudios en Canadá, en Estados Unidos, en España... Y yo os voy a presentar datos, brevemente, solo es esto, de Galicia, que hemos hecho nosotros en el departamento, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un estudio donde es parte de una tesis doctoral, que esto llevó tres años o más, donde se analizaron muestras de río, del río Miño, y de pequeños riachuelos que confluían en el río Miño para ver si contaminaban. Tanto las explotaciones ganaderas, porque tienen ese boom famoso de que las explotaciones ganaderas son muy malas y contaminan un montón, y ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, en este estudio, nosotros vimos que casi el 100% de las muestras fueron positivos a alguno de los fármacos. No pongo todos los fármacos, eran 35 de los que analizamos. Y lo que nos llamó la atención, que no era lo que esperábamos, porque si comparas datos de medicina humana y medicina veterinaria, se consume, o los datos parecen indicar que se usan más medicamentos en medicina veterinaria, como profilaxis, las muestras positivas recogidas solo después de la edad de Lugo, no me fui más allá, que el río Miño pasa por un montón de edad, entre el 89 y el 81%, pongo dos datos porque eran dos estudios en dos periodos distintos, daban positivas. O sea, si recogimos 17 muestras en las plantas de tratamiento, el 69 y el 81% daban positivo. También teníamos positivos detectados en las zonas cercanas a la ETAP, o sea, la planta potabilizadora de agua de Lugo. Es decir, podía entrar el agua en el sistema de potabilización de agua de Lugo. Ahí solo cogimos, en base a esto, hicimos un estudio preliminar, porque la gente se asusta y dice el agua en el agua potable, no, fármacos en el agua potable. Entonces, hicimos un pequeño estudio con 26 muestras de agua y ahí se detectaron fármacos, creo que no lo pone ahí, en un 10% de las muestras. Y los rangos de concentración son bajitos si comparamos con la cantidad de cualquier antimicrobiano o antifarmatorio que estamos consumiendo. La cuestión es si lo estamos comiendo todo el día. O sea, si estamos consumiendo agua del grifo o de botella, que todavía no llegue a esa, continuamente, si estamos ingiriendo estas cantidades de medicamento. Y, pues de los 35 fármacos analizados en el agua potable, el 61% de ellos se detectaron. Los que más frecuentemente se detectaban, pues, yo supongo que es porque también son un poco más estables, eran los antimicrobianos. Y un último trabajo que hemos hecho, que es un trabajo de fin de máster, que hicimos, está calentito, acaba de salir, es en explotaciones ganaderas de Lugo. Creo que había 50 y tantas explotaciones. Y recogimos agua de los bebederos de las vacas para ver si las vacas estaban consumiendo fármacos o no. Y después íbamos más allá, ¿no? Pero, bueno, la parte aquí que nos interesa es el agua que estaban bebiendo las vacas. Y nos salió, muy a pesar, no nos lo esperábamos, que el 87 entre... A ver, lo digo bien. La presencia de sustancias farmacológicas se confirmó en 87 muestras de 108 analizadas. Había explotaciones que tenían más bebederos y por eso no me da el número exacto de 102. Pero es que no nos lo esperábamos, claro, porque los bebederos a veces de las vacas están fuera. Esa agua estancada que está ahí, que también hay bacterias que se pueden consumir. O sea, esto es un resultado que para nosotros nos llama mucho la atención porque lo que no sabemos y estamos intentando averiguar es si esa agua que beben las vacas son de pozo o es de traída o es de lluvia, ¿no? Que es el quita ahora que es el siguiente. Pero, claro, este resultado no nos lo esperábamos tan así y la chica que habló con todas las explotaciones es la que nos tiene que pasar esa información. Pero, bueno, para mí es un dato llamativo, ¿no? O sea, de explotaciones ganaderas de Lugo, además son cada una de su padre y su madre solo una muestra, también hay que decirlo, teníamos fármacos. Y en base a esto, pues Jesús habló con nosotros y a ver qué podíamos hacer y cogimos una muestra de la depuradora de Guillarey de la que ya hemos hablado un par de veces y la analizamos y a nosotros nos dio 300 estas concentraciones del trimetroplín, subpositiva A trimetroplín, sulfametosipiridacina, sulfadiazina, sulfametizor y sulfapiridacina. Teniendo en cuenta, como pongo ahí, que claro, esto estaba almacenado en nevera, no estaba en la muestra ni congelada, que tenía residuos del lodo del tratamiento secundario, con lo cual podía ser que algo se siguiera degradando y tal. Quiero decir, comparado con datos que hay de plantas de tratamiento, estas concentraciones son bastante bajas. Entonces, decidimos hacer un estudio para ver la capacidad de la alga clorela, si podía eliminar estos fármacos que habíamos detectado en la planta de Guillarey, porque tenemos la posibilidad de poner un stand, que se dice, Jesús, ayúdame ahí, una laguna, una laguna con la clorela, a ver si podíamos ver qué pasaba. Pero antes de irte directamente a la depuradora, quisimos hacer la prueba con un medio y el fármaco y ya está, porque para qué te vas a ir a la planta si no sabes cómo funciona. Entonces, lo que hicimos fueron preparar tres grupos de muestra, una era el medio solo, otra era la sulfadiazina sola, otra, trimetroprin solo y otra la combinación de ambos. ¿Por qué elegimos estas dos de los cuatro que habíamos detectado? Porque también lo detectamos mucho en los otros estudios anteriores, o sea, parece que la sulfadiazina y el trimetroprin están por todos lados. Cinco minutos. ¿Perdón? Cinco minutos. No puede ser, pues rápido, no, voy rápido, ya me he quedado. Entonces, bueno, pusimos estas concentraciones de sulfadiazina y de trimetroprin que para mí eran altísimos comparado con los datos que teníamos de concentración, pero dije, bueno, si se elimina lo vamos a ver claramente. Y las muestras las recogimos al cabo de, bueno, en el tiempo cero, a las dos horas, a las cuatro, seis, ocho, hasta los tres días. Y también hicimos coger la muestra de clorela, de medio y clorela y lo fijamos con Lugol para ver qué le pasaba a la clorela. Entonces, nada, basándonos en un método que tenemos de laboratorio hecho en casa, como se dice, analizamos las muestras que hemos recogido por un método de extracción en fase sólida donde se ajusta el pH, se acondiciona un cartucho, se pasa la muestra, se evapora, se recondiciona y un protocolo de extracción, si tenéis interés me lo pedís que yo lo paso. Y estos son los resultados, algunos de los cromatogramas del trimetroprin con el medio solo y el trimetroprin con la clorela. A lo mejor veis las mismas intensidades y me decís, bueno, pero si, después en los resultados me vais a decir, pero si aquí la intensidad es igual, tengo que decir que la concentración es distinta, en la clorela cogimos 50 mililitros y en el medio 15, con lo cual el factor de concentración en clorelas es más alto, ¿vale? Que no es... Estas son todas las fotos que hicimos a las clorelas, pero yo en este tema tengo que decir que no tengo ni idea, o sea, mi analítica y la química así, los bichos, le tocaba a otro grupo que todavía no sé qué pasó, tenemos que ver sus resultados, a lo mejor vosotros sabéis mejor que yo interpretar las fotos. Entonces, los resultados que nosotros vimos es que si el trómetro... Que hay una variación, ¿no? El rojo es el medio, el azul es el medio y el rojo es la clorela. Vemos una diferencia. Yo lo que no entiendo y lo digo así claramente porque creo que aquí todo el mundo puede opinar, ese es el objetivo de la red, ¿por qué a tiempo cero ya no sale esa diferencia? Pero claro, también si te pones a pensar como lo hice yo en el laboratorio, yo preparé todas las muestras, eché el compuesto, empecé a agitar y después cogí... No sé qué pasa, pero pasa sobre todo cuando están los compuestos de manera individual. Ahora os pongo la siguiente. En cambio, cuando están el sulfametasazó y el trómetroprin, esa diferencia no se ve tan grande. De hecho, lo vais a ver igual con la sulfadiacina. Cuando el compuesto está de manera individual, sí se ve una diferencia bastante grande, pero cuando está de manera con el trímetroprin, no sé si es que hay una competición o lo que pasa. No se puede unir a un método físico o algo así. No sé, claro. Yo creo que puede ser eso. Claro. De hecho, estos son los resultados, como digo, que veíamos una diferencia en la cantidad cuando está el compuesto solo. O sea, ¿qué le pasa cuando está con la clorela? Algo pasa. Está claro. Ahora, ¿qué tipo de mecanismo pasa? es a lo mejor lo que queda, ¿no? Pero sí que vemos que lo que no vemos es una diferencia a lo largo del tiempo, que pensábamos que era algo que íbamos a ver claramente. Tampoco vemos esa diferencia al comparar el tiempo cero y el tiempo setenta y dos, que es el final. He mirado otros datos de otros estudios y cada uno dice una cosa. Y además están hechas a concentraciones mil veces mayores, mucho más altas. Porque, claro, hay estudios que con el paracetamol te dicen, con el mismo alga, que sí, que lo eliminan entre un sesenta y un noventa y ocho por ciento. En cambio, hay otro estudio hecho de la Universidad de Suecia que te dice que no, que ellos no lo encuentran en esa eliminación. Entonces, futuro hay, en mi opinión, hay que seguir con este experimento. Hay que a lo mejor hacer también más réplicas porque nosotros teníamos una muestra en un momento y, bueno, pues hay que probar. Hay que ver qué pasa con otros fármacos. Hay que ver si se da el caso igual en aguas residuales y, sobre todo, que es la parte que yo ahí no os puedo contar, es qué pasa con el alga, ¿no? Es lo que absorbe el agua, lo metaboliza, lo excreta, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que no sé? Es una instrucción después de la alga. Es que teníamos muy poca alga. Esto sería, quizás, evaluar primero si hay un proceso físico de estar más y por eso desaparece el tiempo cero y después ver qué pasa realmente en el localismo. Claro, es que es la... Porque lo que no va a pasar puede ser que se lo coma, pero... A mí lo que me llama la atención es que en el tiempo cero tú ya ves esa diferencia. Es que por eso puede ser un método físico, un problema físico. No, hay que no... No voy a hablar ya de ello. Claro, yo os presenté lo que salió, tal cual, pero sí que creo que hay que investigar si realmente está absorbiendo y merece la pena, claro, si eso pasa ahí. ¿Tenéis? Bueno, muchas gracias. Dejamos casi las preguntas para el final. Sí, por favor. Bueno, me oís, me veis y no pararme en cualquier momento. Vale, nada, yo os voy a presentar un trabajo que hicimos este verano que tengo que decir que perdí todas las fotos, me cabreo muchísimo porque teníamos unas fotos preciosas de todo lo que habíamos hecho, pero esto es la informática. Está muy bien, pero otras veces te fastidia. Os voy a introducir un poco por qué decidimos hacer el trabajo sobre esto, el objetivo final del trabajo en base de introducción, material y métodos y luego resultados y la conclusión y qué queremos hacer en el futuro porque esto fue un trabajo cortito, en mi opinión, de unos meses y queremos seguir aunque la red, a lo mejor el dinero de la red no siga, pero por lo menos que sigamos las investigaciones, que no se quede solo ahí. Supongo que hay gente que está familiarizada con el tema, otra gente que no. Los fármacos son sustancias que usa todo el mundo, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria y los que más se usan de todos los fármacos son antimicrobianos y antiinflamatorios. Hay otro grupo, muchos grupos que se usan que todos conoceréis de alguna o de alguna otra manera, pero estos son los que más se usan. Dentro del grupo de antimicrobianos hay la parte de medicina humana y la parte de medicina veterinaria. Esta hago un poco hincapié porque la gente no se da cuenta que en medicina humana se usan mucho unos determinados antibióticos y en medicina veterinaria se usa otro. Y claro, yo trabajo en la facultad de veterinaria y investigo los fármacos en general, entonces tengo que tener en cuenta esa diferencia de que si hago explotaciones ganaderas a lo mejor voy a encontrar más antimicrobianos que se usan en medicina veterinaria que